¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy la de la Gatela y el día de hoy es 30B y siempre ya casi se nos da el año y los traje ahora sí al centro de la Ciudad de México. Estoy en el Zócalo para enseñarles la decoración navideña que pusieron. La verdad es que veo un Zócalo nuevo, veo un Zócalo con muchas familias divirtiéndose y la verdad es que está increíble la decoración. Se los voy a enseñar. Y ya tenemos el feliz año 2014. El próspero año 2014. Si tienen la oportunidad, dense la vuelta de venirse acá al Zócalo, a la Ciudad de México. Hay muchísima gente. Ya son las 11 de la noche y todavía vemos muchísima gente en la calle. Así que vénganse por favor, vénganse para acá, vénganse al DF porque está de lujo. No sabía que no les iba a gustar. Ya. Y qué tal vez cuando estoy muy contenta, ahora les muestro el vino de Navidad. Está padrísimo, les digo, la gente sigue viniendo, siguen llegando. Aparte hay un tobogán en donde se pueden los niños aventar y también hay una pista de llalos. Y vénganse con mucha paciencia porque como hay tanta gente, pues todos quieren pasar. Vénganse al distrito. Vénganse al distrito. y de frente tenemos a la calle Madero hasta el fondo está la torre latinoamericana famosísima y pues hemos llegado a otro lado que es uno de mis sitios favoritos el palacio de bellas artes ustedes pueden venir y van a encontrar en el último piso de exposiciones temporales y también podemos encontrar obras de Diego Rivera de Camarena es completamente gratuito vengan a conocer todas las obras de David Alfao Sequeiro la verdad es que es un lugar con muchísima cultura y aparte de todo es gratis ¿no? ¿qué les parece? ¿hay una escritura nueva allá en la viera? con esto me despido muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo el año 2013 se agarran con mis videos el año que entra les prometo muchos videos más yo soy a Leyla Gatel no se olviden seguirme en redes sociales twitter arroba Leyla Gatel y dale a favoritos a mi video y nos vemos el año que entra felicidades chao ¿está la flecha? 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 Gracias.